Tengo un shanky Ok, vamos, Futter in the hole Opa, tenemos un shanky Tenemos un shanky, pat Oh, vamos Yo aprendí inglés en internet Me dice oh yes, yes, oh yes ¿En donde? ¿En inglés? Si, pero la profe estaba re buena Ah, por eso aprendiste Claro, obvio Viene en medio, uno que me ayude Ahí voy, ahí voy No te voy a poder ayudar amigo Me tome, profilaxi Que sigan viniendo En 85 En 85, mentiroso Ni asistencia Esta es la mejor arma de juego, bro Mira Seguilo Aparotista yo quiero saber porque ese nombre se puso Porque ese nico No, porque había Porque es paralítico y eres peronista, boludo Había un jugador de central que se llama Aparot Entonces Por lo que estoy escuchando Se termino la lluvia No, nada que ver No se termino Ah, ahí se escucha Al morde de cartón se le escucha Al morde de cartón se le escucha Al morde de cartón se le escucha la... A ver, pará, deja encendido el micro Deja encendido el micro BOLUDO Esos son piedrazos Más que lluvia Llueve en piedra, boludo ¿Está en guerra el barrio? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Boludo, sacate los auriculares Están cagando tiro ahí, eh Es Morde de cartón, decime Si necesitas ayuda que voy directo a tu casa Pasame dirección y voy No, es porque está el aire acá Y caen las gotas en el aire ¿En el qué? En el aire ¿Cómo que en el aire? ¿Qué? ¿Vos tenés el aire adentro de tu casa? ¿El aire acondicionado estás hablando? Si Yo no tengo aire, boludo Acá hacen menos 50 grados que hoy tengan aire, boludo Ah, cierto No, selva, selva Selva, jungla Bueno, es lo mismo Djangles ¿Cómo? Selva Selva Selva, dijo ¡Vamooo! ¿Qué hacemos Morde de cartón? Mirá que te llamo A que se siguen tirando piedra Tranqui, Pepe Ah, separaron las piedras Prendiste la tele para que no se escuchen No ¿Sos youtuber Smurf? Si ¿Viste? ¿Viste? Está transmitiendo en vivo como le están tirando piedra Fijate Flores Estaba cronica No me asustés así ¡Otro, otro, otro! No, ¡que hijo de puta! ¡Pedero! Anda, ayúdalo, boludo ¡Qué pasó! Lo quieren ayudar, amigos. si lo están matando jajajaj todo afuera uh le flasheo y se asoman tomaa ay gracias a esas FBB te gusto la flash? muy buena traga la concha de tu madre jajajajaj que dijo que no se que le gusta la picha no tecu tecu tu choc perdoname amigo Escuchame, agarra la teco porque te agarra las piñas, te vas quiadisimo Dale, ortigosa Te vas quiadisimo Uh, el gangoso Añanin? Puede ser que estemos jugando con añanin Es añanin? Palopero de mierda No, no, no No, no, no No, no, no El viejo verde, boludo A ver como juega sin auriculares Vamos a mirarlo Vamos a mirarlo como son ideas Ahí hay uno Menos mal Ahí la tenia Ay, amigo, me cagito Ahí tiene uno en cavernas, la tenia al lado Sacate el caverna No le drope nada, sacate No, hijo de vida Era esa Una Iger Pará Una Iger Una Iger El gangoso Rusiado Vamo Venga andra uno El gangoso El gangoso El gango Ah, P90 me estoy quemando amigo te estoy diciendo me están salvando las papas estoy a uno de vida algo le paso a alguien que lo llame no tengo su phone el violeta creo que es el amigo que? no fue el amigo? si llamalo que le pasa que no hables le viene a tomar no va a morar debe tener gente en su casa aaa no pasa nada ehm ¿qué? se piensa que me ha metido una bala estoy como boludo planta 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 no estoy en un aimbot active a mi me duele el culo quiero seguir cagando todavía te duele el culo? a dermisina dale 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 damelo dale flaco ¿Qué haces boludo? ¿No era amigo tuyo eso? No, es un negro sucio boludo Si se ve, si se ve Amigos son los huevos Miralo Buena flash Pero la puta que te parido Me robas el arma, te cago dicho boludo Están plantando abajo ¿Y ahora? ¿Y ahora cómo sale? De acá no salí ni la concha de tu madre Hasta que no sufres el arma No salí ahora Dame el arma Dame el arma Dame el arma Si no me da el arma no salí ¡Arriba! No va a salir, no puede salir ¿Quién dijo que no salí? No, no ¿Qué era Deku? ¿Y ahora? Pasaporte ¿Qué miras gato? Pasaporte Tiene una cara de puto ¿Qué fob? ¿Qué fob? ¿Qué es la gorrita esa? ¿Qué es lo que se va? ¡Jajajaja! 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 No lo puedo creer que no chagren, boludo ¡Gravdua! ¡Jajajaja! 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 Jajajaja ¡Nooo! ¡No! ¡No! ¿Y ahora cuánto le queda? ¿Media hora? Nada, yo me voy. ¿Ahora te va? Era una más, dos partidines. No te hagas... No, no, no. No, no.